Mi nombre es Chiquinquirá Delgado y represento al Estado Zulia. La señorita María Chiquinquirá Delgado. Su estatura 1'74, sus medidas 90, 60, 90. Zulia, señorita María Chiquinquirá Delgado. Mi Zulia cierra el desfile de gala de la noche con una creación de Piera Ferrari. Y ahora el título para Miss Flowers Queen, Zulia, señorita Chiquinquirá Delgado.